En las principales vías de Florida Blanca, los agentes de policía realizan charlas educativas y entregan volantes a los conductores de motocicletas, los cuales dieron a conocer las medidas de seguridad para evitar que sean víctimas de un hecho delictivo. Lo que buscamos también es con el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es solicitar antecedentes a las personas y motocicletas y así prevenir conductas delictivas que se realizan con este tipo de automotores. Los índices de hurto a motocicletas en Florida Blanca han disminuido en un 38% gracias a que los ciudadanos siguen las recomendaciones de los uniformados. Felicito a la alcaldía, el nuevo alcalde de CAI y a la Policía Nacional, siempre he hecho yo que si la policía, los comandantes del gobierno hicieran estas operaciones a nivel nacional, de verdad, departamental, darle excursos a los conductores de motos, es muy bueno porque se evita mucho accidente. Pasamos 2000, dejamos la foto, volveamos y al otro día a las 9, 10, 12 de la mañana nos damos cuenta que la moto se la llevaron. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para no ser víctima de las diferentes modalidades de robo. No recoja a personas extrañas. Nunca deje parqueada su motocicleta con el motor encendido. No entregue las llaves de su motocicleta a extraños porque pueden sacar duplicados. Deje el puesto seguro de su motocicleta siempre que parquee.